cuadrando todas ya y ya abren las compuertas y están en carrera de libertistas la que domina en los primeros 100 metros solamente el pescuezo al frente le está atacando miss ikigai a la parte de afuera a sólo medio cuerpo luchan el tercero a la parte de afuera prevista más afuera todavía vuelve jerica pasan los ocho van a los 700 metros finales y libretista a la delantera por un cuerpo vuelve jerica para el segundo lugar a medio en el tercero adelanta aliada cuando va al poste de los 500 metros libretista cuerpo y medio al frente vuelve jerica al segundo lugar a 3 aliada en el tercero entrando ya en la recta final libretista medio cuerpo al frente hasta que a la parte de afuera vuelve jerica quien los 150 metros finales vuelve jerica pasa y se despega con autoridad fácil 5 cuerpos 6 al frente ganó por 6 el segundo en los finales de aliada muy cerca adentro están ahí prevista y libretista el último lugar para mis ikigai y y y y y Gracias.